Payasos, músicos, cantantes urbanos y meseros realizaron una manifestación pacífica en la ciudad de Veracruz para pedir a las autoridades apoyo económico, laboral o en especie ante la falta de trabajo por la contingencia del COVID-19. Al respecto, el payaso Rabanito mencionó que les han bajado los ingresos hasta un 95%. Puntualizó que solían ganar alrededor de 200 pesos diarios, sin embargo, ahora solo llegan a juntar aproximadamente 40 pesos. Por ello, pidieron que las autoridades les den despensas, trabajo o algún apoyo económico, pues actualmente no pueden trabajar. No venimos a exigir nada, es una marcha pacífica, lo que queremos es de qué manera nos puede ayudar el gobierno, ya que somos bastantes payasos, bastantes familias, músicos, todos los que trabajamos. Con información de Evelyn Román, informó para Abacom, Mariana Baizabal. Gracias. 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 Gracias.